Angie, ¿qué fue lo que pasó esta mañana? ¿Por qué las protestas? ¿Qué pasa a esta hora allá en Soacha? A esta hora la situación es de completa normalidad. Calma que solamente fue posible hasta las 10 y 30 de la mañana. Decenas de usuarios, centenares, tuvieron que salir caminando hacia sus lugares de trabajo. Y es que antes de las 5 de la mañana llegaron algunas estaciones, particularmente a 4, y allí había rutas que no pasaban con frecuencia. Entonces, muy molestos decidieron bajarse, enfrentarse con la policía que llegó hasta el lugar para tratar de despejar la vía. También Transmilenio ha señalado que producto de la pelea entre la policía y algunos manifestantes, algunos buses resultaron afectados. Este era el panorama desde las 6 de la mañana en las estaciones de Transmilenio de Bosa, Terreros, León 13 y La Despensa en el municipio de Soacha. Desesperados, ante la falta de rutas y el trancón, algunos usuarios decidieron bajarse de los articulados. Desde las 6 y media de la mañana llegué a la estación de Terreros a esperar Transmilenio. Llegaron las 7 de la mañana y no pasaban ni un 44. La gente se rebotó y se tiró para que les mandaran buses. Mal servicio a los alimentadores, mal servicio al Transmilenio. Ahora, usted sale aquí para allá a las 4 y media de la mañana, es unos trancones y los señores no la pasan ni nos chateando. Algunos usuarios, molestos con el servicio, bloquearon el paso de los buses, lo que terminó con algunos roces entre el ESMAD y manifestantes. La persona que vive de un mínimo, diariamente se tiene que gastar 6.400 pesos en pasaje. Por lo que no hay alimentadores, no hay nada que los Transmilenio llegue hasta San Mateo. Por el carril de Transmilenio, solo se divisaba usuarios tratando de llegar a sus trabajos. Constantemente tiene que hacer eso, tiene que protestar, tiene que irse a las calles. Por lo que te digo, puede pasar 20, media hora, nunca se sabe, irse caminando y bloquear las calles porque llegas, la estación está llena, hay que hacer filas larguísimas. Donde tenemos una estación grandísima, con todas las comodidades, para 10 buses azules del SID, porque nos ponen esas instalaciones, en vez de cambiarles de colorcito, ponerlos verdes y alimentar a toda esta comunidad que está pagando hasta 4 rutas. Según Transmilenio, varios buses fueron atacados por los manifestantes, solo hasta las 10 de la mañana se recuperó la normalidad. En lo que coincidieron todos los ciudadanos es que la crisis en la movilidad, la situación caótica que se vivió hoy aquí, es la misma que se vive todos los días, especialmente en horas pico. Señalan que no solamente la falta de frecuencia, son los buses atiborrados, también la gente que tiene que pagar incluso el transporte pirata para poder llegar hasta las propias estaciones. Se espera que en horas de la tarde, hacia las 5 o 6 de la tarde, renueve la situación, se buen normalice, dicen muchos de los habitantes. Información desde el municipio de Soacha, Angie Camacho, Noticias Caracol.